Otras están por conectarse, pero sí le quiero dar la bienvenida. Gracias, amiga, por acompañarme en esta primera llamada y felicitarte por la llamada también de ayer, que también te escuchamos. No nos dejes de seguir invitando, ya sabes que nos falta masita al cerebro. No te escucho, no te escucho. Tú me escuchas, pero yo no. Ahí está. Ok, ok. Así es de que gracias y pues le damos la bienvenida, muchachos. Ahorita están comentando, sí, por otro tabulador. Pura cabeza dura, pura cabeza buena. Así es de que arrancamos, amiga, ¿eh? Miembro internacional del equipo de PINCEA, Parlita Sandoval. Gracias, Pati. Gracias, gracias. Si puedes cerrarlas, bueno, creo que están todo el mundo cerrado. Al final, si quieren, podemos hacer, no sé cuánto tiempo tenga, vamos a hacer preguntas y respuestas. Sí, pues, sí, porque se oye mucho ruido, Pati. Puedes cerrar todas las líneas, nomás me dejas a mí abierta. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Gracias, chicos. Al final, si quieren hacer preguntas, con mucho gusto. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carla y les estoy llamando aquí desde California. Sé que la mayoría de ustedes están allá en Texas, creo. Un estado que me da como comezón que me quiero ir para allá, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, Pati, la verdad que yo no sé a qué me invitó, pero me dijo, tú, dales. Quería que compartiera lo que hace unas semanas atrás. Tuve la oportunidad de poder hacer la llamada para la compañía en inglés. Y, pues, claro, nunca sale igual, ¿no? La escuché hoy, dije, a ver, ¿qué dije? Porque la grabé, ¿ok? Grabé la llamada, si quieren, después se la mando. Pero me estuve escuchando la llamada y, pues, hasta yo me motivé. Yo dije, wow, si yo estoy motivada. So, tengo aquí las apuntes de la llamada que hice, pero igual, a ver, you know, yo siempre creo que Dios, Dios te pone y ahí tú tienes que darle, ¿no? Entonces, para todos ustedes que no me conocen, creo que todo el mundo me conoce aquí en la línea, pero por el caso que no, yo tengo ya, oh, my gosh, más de 25 años con esta compañía. Yo sé que me veo de 20, ¿verdad? Pero tengo 43, y con orgullo lo digo, tengo 43 años. Y, pues, la verdad que cuando yo empecé a tomar el producto, tenía 16 años de edad. Y en ese momento, cuando bajé de peso, mucha gente me empezó a preguntar, ¿qué estás haciendo? Les dije del negocio, me gané un dinero extra. Y, pues, ahí empezó mi negocio. Yo lo hacía, no lo hacía, lo hacía, no lo hacía. Me fui a la universidad, ¿ok? Me gradué de USC, que es una de las escuelas, una escuela muy buena, ¿ok? Y al graduarme, yo miré cómo la gente estaba viviendo. Y déjame te digo, si tienes algo con qué escribir, vamos a trabajar, ¿ok? Después nos conocemos más, ¿ok? Hoy no vengo a contar mi historia. Vengo a platicarles, claro, a través de mi historia voy a entrenar. Pero una de las cosas que pasó conmigo fue de que yo me gradué justo cuando pasó lo del 9-11, ¿ok? Cuando pasó lo del 9-11, igual como ahorita, había mucha incertidumbre. Y disculpe si mi español es tan bueno, ¿ok? Pero había mucha, sí que no sabemos qué iba a pasar, qué íbamos a hacer. Igual como ahorita. Y, pero la verdad, afortunadamente, igual que ahorita, ¿ok? Afortunadamente, yo, igual que tú, tenía yo esta oportunidad. O sea, lo primero que quiero que anotes en tus apuntes es esto. Tener gratitud. Ahora, yo sé que has escuchado a lo mejor, si escuchas mucho desarrollo personal, escuchas o meditas o rezas o vas a iglesia, lo que tú hagas, tu forma de meditación. Yo sé que muchas veces nos dicen, ¿no? Hay que meditar, hay que meditar, hay que ser agradecido. Pero déjame te pregunto si sabes por qué. Si tienes ahí en el chat le puedes poner por qué. Pero ¿por qué es de que nos dicen que hay que tener, porque nos dicen que tenemos que tener, estar agradecidos? ¿Ok? Obviamente, pues hay que agradecer lo que uno tiene, ¿no? Pero también, vamos a hablar, porque esta llamada es cómo crecer tu negocio. Cómo tener un año increíble. Cómo poder llevar tu vida y tu negocio a otro nivel. O sea, no les voy a hablar nada de religión, pero vamos a hablar de por qué es importante declarar gratitud. ¿Ok? Número uno, porque cuando tú estás agradecida con lo que tienes, le estás diciendo adiós al universo, al mundo en quien tú creas, que eres una persona receptiva, se dice, con las manos abiertas, estás dispuesta a recibir, ¿sí? Y cuando te dan, tú vas a estar, ¿qué? Agradecida. ¿Qué pasa? Ok, yo no sé ustedes, pero yo les digo una cosa. No sé si yo soy la única. Pero, ¿qué pasa cuando tú le das algo a alguien y no lo agradecen? ¿Qué pasa? ¿Te dan ganas de volver a darle? Claro que no. Te dan como, no, pues, y no, claro, hay que dar sin esperar. Pero también somos seres humanos, tenemos sentimiento. ¿Qué crees? El universo, Dios, es igual. Cuando te está dando algo y no estás agradecida por lo que te están dando poco o mucho, o bonito o feo o color, tú querías rojo y te dieron rojo, y estás de tal de estar agradecida, estás maldiciando, pues, ¿qué crees? Igual como alguien, igual como si alguien no te agradece, no te van a dar ganas de volver a dar, igual es el universo. So, número uno, hay que estar agradecida. So, cuando yo me gradué de la universidad, estaba en este tiempo de las torres, las 9-11, acababa de suceder. So, yo decía, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero, gracias a Dios, yo ya estaba dentro de este negocio. Yo estaba construyendo mi negocio. So, ¿qué fue lo que pasó? Porque había tanta incertidumbre, igual que ahorita, la gente que trabajaba en un trabajo normal, un trabajo tradicional, que pensaban que tenían todo seguro, el mundo se les, les dieron una revoltija, ¿no? El mundo, it shook them up. Porque es like, oh my God, lo que yo pensaba que era seguro ya no está allí. El trabajo que yo pensaba que ibas a tener por el resto de mi vida, o que mucha gente dice, yo quiero un trabajo seguro, eso ya no existe. Y eso empezó desde entonces, pero ahorita es más evidente que nunca. So, número uno, hay que estar agradecidos, ¿no? Y a través de esa agradección, ¿sabes qué? Tengo en mis manos una oportunidad increíble. Tengo en mis manos una oportunidad que me puede cambiar la vida, no solamente a mí, pero también a mi familia. Y si de allí partimos, muchachos, muchas cosas pueden cambiar. Ok, ahora, voy a darles puntos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Número uno, ¿ok? Número uno, estar agradecido, ¿ok? Número dos, les voy a recomendar, voy a hablarles de cómo planear su año 2021, porque estoy segura, estoy segurisísima, que hay muchos en la línea, porque yo era así, que no han tomado el tiempo de planear su año, que a lo mejor tú pensaste, tú has pensado, oh, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer el otro, pero no lo has escrito, no lo has, te voy a decir para que veas que sí lo hice, no lo has escrito, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Número uno, estar agradecido con lo que tenemos. Número uno, tu salud, tu negocio, todo el rollo. Ok, ahora, número dos, toma el tiempo de reflexionar. Mira, la verdad, te voy a decir la primera vez, les voy a, bueno, yo siempre hablo con la verdad. Yo jamás, bueno, no jamás, muy rara la vez, yo he tomado el tiempo de reflexionar de mi vida. Muy rara la vez, espérame, déjame quitarle las notificaciones. Ok, muy rara la vez, yo he tomado el tiempo de pensar, ok, ¿qué pasó el año 2020? Y les voy a invitar a cada uno de nosotros que está aquí en la línea, que nos pongamos a pensar, ¿qué pasó el año 2020? ¿Qué hiciste? Vas a hacer algo en dos columnas. Número, en una parte, ¿qué todo fue todo lo que hiciste? Increíble. ¿Qué fue lo que pasó? Porque muchos de nosotros, nuestro negocio nos creció, muchos de nosotros, nuestro negocio se fue a otro nivel, muchos de nosotros tuvimos uno de nuestros mejores años. Ponle uno aquí en el chat, si tú tuviste, si te incrementaron tus ingresos, aunque sea un dólar, ok, pon allí el uno en el chat, si tus ingresos se incrementaron en el año 2020. Espérame, voy a cargar mi batería, ok, ok, sí, ¿verdad? Mucha gente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, ¿qué es lo que pasa? Algo hiciste, y vamos a hablar de esto hoy, algo hiciste, tú estabas, voy a hablar hoy, les voy a entrenar, ¿cuál es tu winning formula? ¿Cuál es tu fórmula ganadora? Pero para poder hacer ese trabajo, tenemos que primero hacer, para poder construir el edificio, primero hay que poner la fundación, fundación de agradecimiento. Número dos, fundación de reflexión. Vamos a pensar, ¿qué fue todo lo que hice bien? ¿Qué fue lo que hice? Que se me ponga a pensar, ¿qué fue lo que me causó ese éxito? Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa mía, en mi columna, yo puse allí, comunicación masiva, yo estaba más en comunicación con mi equipo, que nunca antes más en mi vida. Otra cosa que hice, tuve, estaba trabajando, los retos en línea, bien enfocados. Otra cosa que hice, promociones, entonces, pon todas las cosas que hiciste, ok, que te llevaron a ese éxito. Y en la otra columna, vas a poner allí, todas las cosas, que bueno pues, quizás no te quieras acordar, ok, por ejemplo, yo te voy a confesar, una cosa que yo puse allí, es, que cuando logré mi meta, quité la pie al gas, ok, es algo que yo hice, que tengo que mejorar, dejé, cuando logré la meta, dejamos de hacer, bueno, dejé de hacer, promociones, de los clientes, reconocimiento con los distribuidores, los flas, entonces, allí puse todas las cosas, que yo dejé de hacer, también otra cosa, que tengo que mejorar, ok, es de que yo no dormía, like, no dormía, me dormía como a las 2 de la mañana, muy poco dormía, o me enfermé, de las gargantas, otra cosa, y hice, algo tengo que mejorar, organizar mejor mi tiempo, etcétera. Ahora, ¿por qué vas a hacer esto? Porque cuando tú hagas esto, y de verdad muchachos, yo sé que muy poca gente, aquí en la línea, lo va a hacer, es que esa es la realidad, ok, muy poca gente, lo va a hacer, por eso, solamente un por ciento, de la población, llega al equipo del presidente, hablando así como, claro, no, pero qué tal, si esta vez, dices tú, sabes que normalmente no lo haría, pero voy a hacer la tarea, porque este año, si quiero que sea diferente, tengo yo que ser diferente, ok, yo quiero que anotes esto, lo voy a decir, a ver si lo puedo decir en español, tu próximo nivel, va a requerir, de que yo, me eleve, y haga las cosas diferente, ok, mi próximo nivel, va a requerir, de que yo, me eleve, I need to elevate, ok, y que haga, las cosas diferente, la gente necesita, verte, sentirte, escucharte, diferente, no te estoy diciendo, que pierdas tu esencia, no, pero por ejemplo, si tú eres una, si tú haces, fuiste una persona, que siempre se despertaba, a las 10 de la mañana, y este año, tú dices, no sabes qué, yo quiero hacer un cambio, quiero ganar más dinero, quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mis relaciones, quiero divertirme más, quiero disfrutar la vida, me voy a despertar, a las 8 de la mañana, como un ejemplo, no puedes, hacer lo mismo, esperando, algo diferente, tu esencia, puede ser la misma, pero también hay cosas de ti, hay cosas de mí, que tenemos que transformar, que tenemos que cambiar, por ejemplo, una de las cosas, yo les confieso, yo tengo tendencia, de como decir maldiciones, este año, porque me apasiono, pues, ahí se salen, ¿verdad? Este año, mi compromiso, es no hacer eso, ¿ok? porque si quiero, verme diferente, quiero elevar mi vida, tengo que elevarme yo, ese es solamente como un ejemplo, otra cosa que estoy haciendo diferente, me estoy levantando, meditando, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, y me arreglo, la llamada de Olga, ayer me encantó, porque ella estuvo compartiendo, que muchas veces nos arreglamos, para la gente, pero no nos arreglamos, para uno, y si yo, la verdad, algo que admiro mucho, por ejemplo, de Patti, que a mí se me queda tan grabado esto, de que cuando ella va a la tienda, y se compra una blusa, le quita la etiqueta, y ahí mismo se la pone, yo tengo camisas, y blusas, y pantalones, y zapatos, que jamás me he puesto, eso, tiene que cambiar, tiene que cambiar, porque eso es una reflexión, de que, de no disfrutar, las cosas que tengo, vas a decir, no, pero es que una, no, es que esa blusa, representa, mi falta de habilidad, de autovalorarme, representa, la falta de habilidad, de decir, pues no voy a ningún lado, pero pues estoy conmigo, y me voy a poner una blusa bonita, y estoy conmigo, y me voy a poner el perfume, pero a donde vas, pues a ningún lado, con quien vas, a quien vas a ver, pues me voy a ver a mí, elevar tu vida, ok, ahora, siguiente, ok, pregúntate, ok, perdón, vamos a pasar allí, ok, so, cuál es tu fórmula ganadora, ok, so, qué es, porque vas a ver mucha gente, acabamos de tener el STS, tuvimos el retiro de futuros presidentes, tienes esta llamada, ok, vas a tener, no sé, el próximo evento, y sales así como que, wow, estoy súper motivada, estoy súper motivado, pero déjame te pregunto, cuántas veces, y yo te voy a consultar también la mía, cuántas veces, has, eh, escuchado, hay que tomar una decisión, todo empieza con la decisión, y yo no sé tú, pero yo he tomado muchas decisiones en mi vida, y no he hecho nada, admito, que he dicho, oh, vas a ver, y lo escribo, este año mi meta es, y cierro el cuaderno, regreso a mi vida, y se me olvida lo que, pues escribí, ok, no sé si a ustedes les ha pasado algo así, si les ha pasado a ustedes también eso, ok, ya, so, ¿qué es lo que va a causar, de que tomes acción? ¿qué es lo que me ha causado a mí? déjame te digo, estoy tan orgullosa de mí misma, esta semana, ando, pero así, ok, mi esposo se accidentó, y sí que por dos semanas, como que estaba yo descontrolada, trabajaba, no trabajaba, y dije, no, espérate Carla, voy atrasada en mis metas, ok, pregúntate, si estás auto evaluándote cada semana, yo te voy a decir algo, yo jamás, fíjate, soy presidente 15 cada un diamante, y jamás, me he tomado el tiempo, como lo he hecho este año, me he tomado el tiempo, ¿de qué? de reflexionar en la semana, de decir, a ver, ¿qué hice esta semana pasada? no, pues que dije que iba a hacer esto, y esto, y esto, y no lo logré, les voy a mandar a, Pati, acuérdame, ok, pero no, Pati, te voy a mandar algo, pero Pati no te lo va a mandar a ustedes, tú tienes que decirle a Pati, Pati, quiero, después de la llamada, Donorita, quiero eso que Carla te mandó, porque otra cosa que ya he entendido, déjame te digo una cosa que finalmente entendí, de que no todo mundo quiere, todo mundo dice que queremos, ¿cuántas veces yo dije que quería llegar a presidente 15 cada 20 cada, no quería, porque si no lo hubiera hecho, a mí no es la verdad, no tenía ese qué, anota esto, dos cosas se necesitan para tomar acción, dos cosas, número uno, tomar la decisión, sí, tienes que tomar la decisión de decir, ok, esta vez, esta semana, voy a levantarme más temprano, pero no digas más, a qué horas, te voy a enseñar, para que veas cómo te estoy mintiendo, ok, te voy a enseñar, aquí le pongo, que me despierto a las seis, despertarme, meditar, hacer ejercicio, llevar a Sebastián a la escuela, a las nueve, arreglarme, a las diez, power hour, yo, hacía esto, y luego lo dejaba, y lo hacía, y luego lo dejaba, y lo hacía, y luego lo dejaba, y sabes qué, las primeras dos semanas de este año, así me pasó otra vez, anoté, el primer año, la primera semana estaba yo, oh sí, vas a ver este año, y escribía mis metas, y todos los días, para la segunda semana, y no tanto, tengo una excusa, mi esposo se enfermó, se accidentó, sí, es una excusa, pero no es una, pero eso es una excusa, entonces, después, la semana pasada, en el domingo, tomé el tiempo, y dije, ok, ¿cómo voy con mis metas? ¿cómo voy con los proyectos? Lo que le voy a mandar a Paty, ok, está en inglés, y no empiecen, de que, no lo entiendo, pregúntale a alguien que lo traduzca, no es nada complicado, pero aquí te habla, de cuáles son su, qué, qué vas a hacer esa semana, mira, les voy a enseñar para que vean, ok, semana dos, mira nomás, lo llené, de lunes y el martes, y nada después, cuando yo miré esto, la semana pasada, dije, hey, estoy entrando, a la zona de confort, estoy haciendo lo mismo, que he hecho todo el tiempo, que arranco la carrera, con toda velocidad, y luego dejo soltar, y luego pasa una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, y luego pasa la extravaganza, y digo, no, no, este año vas a ver, y nunca, y nunca termino la meta, ¿qué es lo que va a hacer que cambie, que cambie esto? Número uno, tu decisión, y número dos, anota esto, un deseo ardiente, like, de verdad, y yo sé que has escuchado, que te dicen, ¿cuál es tu por qué? Yo nunca tuve un por qué, la mera verdad, Pati sabe, yo nunca tuve un por qué, por eso me estanqué, por tanto tiempo, porque no tenía un motor, algo que me apasionara, no, yo lo hacía, cada vez que he crecido, en mi negocio, cuando me llegué, de Get, a millonario, fue porque en esos momentos, yo estaba apasionada, yo estaba con determinación, yo estaba con ese deseo ardiente, de llegar al próximo nivel, pero eso también se te puede ir, entonces, te voy a invitar, que de verdad, de verdad, después de esta llamada, te pongas a pensar, ¿qué es la decisión que voy a tomar? y te voy a dar unos pasos, ¿ok? vas a tomarte, esos dos pasos, ¿qué es la decisión que voy a tomar, el día de hoy? ¿qué decisión voy a tomar? no me digas, voy a empezar febrero primero, no, 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 si tú haces eso, tú estás ya dándole a tu cerebro, que no estás tan en serio, hoy empieza tu plan de 90 días, si tú sabes que Carla no he hecho nada, no he hecho tanto este principio del año, porque esto, ok, ya, no hay problema, déjalo ir, déjalo ir, y vamos a hacer un nuevo plan, y no, no seas común, perdón, no seas común, de que empiezo el lunes, de que empiezo, eh, eh, febrero primero, no, 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 empiezas hoy, qué decisión vas a tomar, número dos, cuál va a ser ese deseo ardiente, mira, yo les voy a decir la mera verdad, yo tuve, sí, mis papás, ustedes saben, viven bien, pero yo nunca he vivido de su dinero, ni de su éxito, ok, claro, soy su hija, y mi beneficio, claro, voy a su casa, y todo el rollo, pero yo siempre, soy una persona muy orgullosa, ok, pero también reconozco que yo nunca sufrí como hambre, bueno, sí, más bien una vez, ok, pero es otra historia, pero sabes a mí que me ha motivado mucho, no ha sido el exterior, la mera verdad, les voy a ser sincera, las tres veces que he arrancado en mi negocio, ha sido por puro orgullo, la mera verdad, la primera fue porque alguien me dijo, ok, te estoy diciendo esto porque a veces no es una casa, a lo mejor sí, mi cuarta vez, ahora te voy a explicar, la primera vez que yo arranqué con mi negocio, el deseo ardiente, fue porque yo terminé mi colegiatura, y mi mejor amiga dijo, oh my god, no puedo creer que Carla estudió para vender tabletas y licuados, todos estábamos tomadillos, ok, porque estábamos en el colegio, pero sabes qué, eso me dijo, no te quiero decir qué, pero dentro de mí yo dije, vas a ver, y eso es lo que me traía trabajando, el orgullo de decir, tengo que sacar esto adelante, like, sí, yo quería ganar dinero, sí, quería un carro, sí, todo eso, pero eso a mí nunca me ha motivado, tengo un carro muy bonito en BMW, y mi esposa me dice que hay que comprar, no, ese está bien, yo no soy así, yo no soy materialista, debería de, voy a trabajar en eso, ok, pero a mí lo que me motivó fue eso, enseñarle a mis amigos que vas a ver, y cuando llegué a Millonario, fue porque otra amiga me llamó y me dice, vamos a ir a Miami, ¿quieres ir? y le dije, no girl, no puedo, estoy trabajando, y ella me dice, y se empezaron a reír, girl, tú nunca tienes tiempo, ah, like, esa fue otra, like, vas a ver, y cuando me pusieron mi pin de Millonario, ok, ya estaba ganando, claro, esto no es típico, pero es posible con mucho trabajo y esfuerzo y todo el rollo, estaba ganando ya más de ocho mil dólares al mes, un año y medio en el negocio, me fui a Los Ángeles, me vine a Los Ángeles, aquí vivo ya ahorita, los invité a un restaurante muy caro, se llama S&B, bueno, no importa, y cuando llegó el bill, tengo un amigo muy rico, él siempre paga, porque él tiene dinero, pero esta vez, yo agarré el bill y le dije, no, yo lo voy a pagar, y dice, no, come on Carla, I'm like, no, yo lo voy a pagar, y yo traía el pin de Millonario, pues ellos no saben, dice allí Millionaire Team, piensa que soy millonaria, verdad, pero no, bueno, pues un día, y me dicen, are you serious? I'm like, yes, I'm going to pay. Cuando abrí el bill, dije, ay, mejor se lo hubiera dejado, que lo pagara, pero anyway, lo pagué, y deberías de sentir el orgullo, que como yo me sentí, anota esto, voy a trabajar, para esos momentos, anota eso, este deseo ardiente, te va a permitir, vivir experiencias, que quizás tú, siempre has querido vivir, pero perdón, pero por tu falta de disciplina, tu falta de constancia, tu falta de trabajo, tu falta de coraje, has dejado de disfrutar, las cosas, que te pertenecen disfrutar, y sabes, por qué te digo, que te pertenecen disfrutar, porque, perdón, no creo que todo el mundo aquí, cree en Dios, porque Dios nunca te va a poner, una idea en la mente, que no la puedes lograr, jamás, jamás te va a poner Dios, una meta en la mente, por ejemplo, a mí no se me ha puesto la meta, de ganar un millón al mes, no se me ha puesto esa meta, ok, entonces, yo sé que hay gente que gana eso, y mucho más, pero esa meta nunca se ha aumentado la mente, ¿por qué? porque quizás en ese momento, no creo que pueda, pero si la meta está en tu mente, es porque tu alma, tu espíritu, tu corazón, saben, que te lo mereces, y que puedes, so, así es como tú vas a permitirte, salir adelante este año, vas a tener altas y bajas, claro que sí, te acabo de confesar las mías, últimas dos semanas, he estado trabajando, pero no produciendo, muy diferente, y este domingo dije, no, espérate, espérate, ya estamos a tercera semana de enero, vamos a completar el primer capítulo de 2021, ¿qué has escrito Carla? yo así me hablo, ¿verdad? y dije yo, no, pues casi nada, un montón de excusas, entonces, ¿qué crees que pasó? ya viste mi agenda, agendé mi día, todas las noches, antes de dormir, yo agendo mi día, así es como vas a arrancar, ese fuego, ahora, ¿qué es una, una fórmula ganadora? ¿ok? cuando ya tengas tu decisión, y tengas ese deseo ardiente, ahora tienes que, ¿cómo se dice? tienes que conectarte con tu poder, con tu poder interior, ¿ok? ahora, aquí te va, primero, ¿qué es una fórmula ganadora? todo mundo tenemos una diferente, porque somos seres humanos diferentes, nos mueve cosas diferentes, nos motivan cosas diferentes, ¿ok? so, ¿qué es tu fórmula ganadora? es aquella cosa, son aquellas, ahí te va, anota esto, son aquellos hábitos, patrones, rituales, ¿ok? que te permiten, estar, en la zona, así dice, in the zone, así como que, el tiempo, no sé, te da un poder interior, son aquellos hábitos, patrones, rituales, que te permiten, estar como, que te sientas, así como, like, increíble, ¿sí me están entendiendo? ¿sí? ok, entonces, gracias Moniz, ok, entonces, te voy a explicar, cuál es la mía, para que te dé una idea, porque para que tú puedas descubrir, cuál es la tuya, ok, cuando yo estoy, otra vez, la tarea que te puse, una reflexión del año 2020, vas a mirar, qué hiciste bien, qué fueron las cosas, que estabas haciendo, que te hizo tu cheque crecer, ok, ahora, yo estoy segura, que muchas de esas cosas, que vas a escribir Moniz, Melissa, José, Connie, Verónica, ok, muchas de esas cosas, que vas a escribir, van a ser cosas, que, tienen que ver, con el hacer, adentro del negocio, esa va a ser, tu fórmula ganadora, del negocio, por ejemplo, por promociones, el seguimiento, todas esas cosas, ok, no estoy hablando de eso, estoy hablando, estoy hablando de qué va a hacerte a ti, sacar tu fuerza interior, so, ahí te va, vas a pensar, cuando yo he estado en mi mejor, cuando yo he estado, cuando yo, cuando yo he estado en mi mejor esencia, que me he sentido, a toda, ok, que me he sentido así como imparable, que me siento así como, ay no sé, como que ni, que ni los, ni los pedos te huelen, como dicen por ahí, no, que te sientes así, que nada te puede detener, ¿qué son las cosas, que haces tú, que te ponen allí? Puede ser una música, puede ser, estar alrededor de ciertas personas, puede ser, no sé, juntarte, juntarte con un grupo de, de la iglesia, con un grupo, no sé, ok, por ejemplo, una de las cosas, déjame te explico el mío, ok, soy el mío, lo, para mí, cuando yo estoy así, es, cuando he estado en mi zona, así como que, toda la energía corre bien, es, cuando me levanto, a cierta hora, que pongo la alarma, no que a ver a qué edad me despierto, porque ya como soy mi propia patrona, pues a ver a qué edad me despierto, no, que, número uno, mi fórmula ganadora, planeo la noche anterior, es impresionante, cuando yo planeo mi día, sin mirar la agenda, las cosas salen así, pum, 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 eso para mí, para mí, ok, tú nomás, si te gusta esta idea, y lo quieres implementar, pues hazla, y si te funciona bien, si no, piensa cuál es la tuya, mi fórmula ganadora, planeo la noche anterior, me despierto, antes que todos, ok, antes que mi hijo, antes que mi esposo, la casa está callada, nadie me molesta, nadie impide nada de mí, ok, ok, para mí, caliento el agua, me pongo a meditar, ok, y a veces me quedo dormida así, mucha gente me dice, que no sé meditar, pon ahí un YouTube, y pon ahí meditar, y ahí tú síguele, ok, me pongo a meditar, como yo soy tan energética, yo necesito como centrarme, ok, me pongo a meditar, cierro mis ojos, y empiezo a visualizar mi día, visualizo las cosas que quiero, y a veces no veo, ni visualizo nada, hoy no visualicé nada, estaba nomás yo ahí, escuchando la música, amanecí como de malas, ok, entonces, eso a mí me ayudó, a como alinearme, ok, ya después, me voy a hacer ejercicio, ok, y tomo, por si no saben, la fórmula ganadora de Carla, es CR7 y lift up juntos, increíble combinación, CR7, lift up, hago ejercicio, me pongo a sudar, ok, luego, me baño, me arreglo, los días que yo hago eso, me siento súper bien, cuando no medito, cuando no hago ejercicio, y cuando no me arreglo, y ando todo el tiempo así a las carreras, he notado que mi día no me luce igual, que yo no estoy igual, a lo mejor eso no es lo tuyo, a lo mejor lo tuyo es despertarte, no sé, darle un beso a tu esposo, darle un beso a tu hijo, ponerte a, ponerte a rezar la Biblia, no sé, piensa, qué son las cosas que a mí, me alinean y me hacen sentir bien, ok, esa es una de mis cosas, otra cosa que es parte de mi, de mi fórmula ganadora, es tener una agenda, de tener, cuando yo digo, ¿qué voy a hacer hoy? no, falla, ok, yo, soy una persona, muy disciplinada, cuando me lo propongo, pero también, soy una persona, muy desordenada, ok, es la verdad, yo no soy muy organizada, no soy de personas, que sí, como que todo está en su lugar, no soy así, entonces, tengo que trabajar, con mis debilidades, porque si no, el día no me luce, entonces, cuando tengo todo agendado, ok, mi día fluye, pum, 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 por ejemplo, yo ya sé, tengo la llamada a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, y a las 2, no, perdón, a la 1 no, ya se canceló, a las 2, entonces, tengo un break en medio, para comer, yo ya tengo, eso a mí me ayuda mucho, a mí me ayuda mucho tener, y me gusta sentirme ocupada, a mí me gusta andar, productiva, yo cuando estoy así como, a vez en cuando, sí lo hago, pero si yo estoy como, que ay, que hueva, eso, eso no va conmigo, lo he hecho, claro que sí, el lunes que mi esposo se accidentó, yo hice la llamada de motivación, y me senté en el sofá, a llorar, y ver Netflix, todo el día, porque yo lo necesitaba, pero yo no puedo hacer eso todos los días, me enfado, a mí me gusta mucho trabajar, a mí me apasiona todo esto, ok, entonces, ¿cuál es tu fórmula ganadora? Ojalá que te esté dando ideas, ok, piensa, ¿qué es lo que a ti, te hace ponerte así? y lo último, que para mí es bien importante, y yo quiero, que también sea parte de tu fórmula ganadora, ok, pon allí, me dejamos con un poco de traducción en español, proximidad es poder, proximidad es poder, proximity is power, ok, so, una de las cosas que es, que anota eso, y anota esto, algo me dijo que alguien tiene que escuchar esto, domina tus emociones, si tú puedes aprender a dominar tus emociones, vas a poder, de una manera positiva, dominar tu vida, ¿cuántas veces queremos hacer algo? ok, a mí me ha pasado, que yo estoy de súper buen humor, estoy súper contenta y feliz, y quizás hay gente alrededor de mí, que no disfruta de mi felicidad, o que les incomoda mi energía, o que les incomoda mi pasión, no sé, y a veces nos dejamos llevar, por esas cosas, y pum, te pierdes, te pierdes, y ahora te sientes como desequilibrada, ahora ¿qué pasó? yo le llamo, getting off your tracks, que te sales de tu, de tu vía de tren, tú estás en una vía de tren, chica, 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 ok, y de repente algo pasa, y te empuja, y te sales de la vía de tren, ¿cuántas veces al salirte, te caes, el tren se cayó, y ahí se quedó, ¿qué pasó con Carla? no, pues, ok, ¿cuántas veces nos pasa eso? y te salen, mira, yo sé, yo estoy muy consciente, de que yo, siempre me han dicho, ¿no? you're too much, no sé cómo se dice en español, eres demasiado, you're too much, y yo antes, me sentía complejada, de eso, ahora, digo, claro que soy too much, claro que sí, ahora me siento orgullosa, cuando alguien me dice eso, porque, ¿qué quieres que sea? ¿no suficiente? ¿no suficiente feliz? no suficiente apasionada, la vida solamente la vivimos una vez, y ¿sabes qué? me han pasado tantas cosas este último año, que estoy tan consciente, que la única responsable por mi vida, y por cómo me siento soy yo, anoche, ayer, si no escucharon, váyansele al Facebook mío, ahí está la llamada con Olga, yo estaba trabajando con ella por ocho años, finalmente entiendo, like, de verdad, yo no entendía cerebralmente, pero ahora de verdad, de verdad, de verdad, le digo, Olga, de verdad, que ahora entiendo, porque tantas veces me decías, ¿y cómo estás tú? ay, no, te quiero hablar de Patty, quiero quejarme de Patty, y ella nunca me dejaba quejar, no, no me paraba, pero ya, el tren, me lo levantaba, y me lo ponía en la vía del tren, y yo, no, yo quiero estar acá, ¿right? ahora entiendo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que no hay nadie, no hay nadie, ni nada más importante que yo, y que cuando yo estoy bien, lo demás va a estar bien, ahora de verdad que sí entiendo eso, y yo sé que también eso incomoda a mucha gente, así que yo te voy a decir a ti, este año 2021, ¿qué tú quieres lograr? Piensa, cómo tú has sido, y si te ha funcionado, pues qué bueno, pero si no, y aunque te haya funcionado, hay que, ¿qué? Elevar, elevar nuestra vida, ¿ok? So, te voy a dejar esa tarea, ¿cuál es tu fórmula ganadora? ¿Qué son las cosas? Y quizás, no lo tengas ahorita, pero pon atención, cuando yo escucho la canción, de Rocky, de la película número 4, eso a mí, montage, training montage, tan tararán, 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 like, yo puedo estar mal, pongo esa canción, trueno mis dedos, y me voy, let's go girl, let's go girl, y es todo lo que me tengo que decir a mí misma, let's go girl, let's go girl, let's go, y me hablo yo sola, ¿qué voy a esperar que alguien diga, tú puedes, no, ¿qué tal si no vienen? ¿Vivo sola? Bueno, vivo con mi esposo, pero él no es muy comunicativo, él es un hombre, de ellos no dicen mucho, ¿sí? No tengo a nadie que me diga, ándale, tú puedes, no tengo a nadie, eso yo, me hago yo sola, con música, con un perfume, con el maquillaje, así, ya aprendí a ponerme la pestaña, no me la pongo muy bien, pero ahí va, ¿qué son las cosas que tú tienes que hacer, para sentirte bien? Ah, te voy a decir algo, alguien tiene que escuchar esto, ¿quieres saber cómo vas? ¿Dónde está? Esto lo escuché de alguien, bueno, a ver si me sale bien, do you want to know, ¿quieres saber cómo vas? Pon atención, ¿cómo te estás sintiendo? You want to know how you're doing? Pay attention to how you're feeling. ¿Quieres saber cómo te está yendo? Pon atención, ¿cómo te estás sintiendo? Porque cuando tú te sientes empoderada, y te sientes así como que, el tiempo se te pasa, es porque vas bien. Cuando te sientes como que, en otras maneras, hazle caso a tus sentimientos, hazle caso a tus emociones, pero no lo malinterprete, no diga nada, pues es que yo, mis sentimientos me dicen que yo debo de, pues no hacer nada. Like, no, de eso no estoy hablando, ¿ok? Haz eso. Otra cosa que te quiero compartir, no sé cuánto tiempo tenga, méteme ese para ti. Otra cosa que te quiero compartir, claridad en la visión, claridad en la visión, acelera el resultado. Claridad en la visión, acelera el resultado. Cuando tú tienes, tomas esa decisión, y sacas ese coraje ardiente, a no terminar de decirles, mi casa ahorita, aquí tienen su casa, en la cual ahorita vivo, ok, la razón por la cual la compré, es porque mi esposo y yo estábamos viviendo en una, estábamos recién casados, vivimos en un apartamento aquí a Los Ángeles, y hubo un día donde estaba lloviendo, y yo estaba, no me pude meter al, al, al estacionamiento de, de mi apartamento, entonces, me sancioné en la calle, y estaba lloviendo, ok, y estaba, enojadísima, para no decir otra palabra, y dije, no puedo creer, que yo estoy viviendo así, no puedo creer, que yo gano bien, y estoy viviendo en esas condiciones, como dice Paty, hasta aquí, me llegó la situación, y dije, no más, volteé, le dije a mi esposo, no le voy a decir todo lo que le dije, porque fue, no fui muy nice, pero le dije, tenemos que salirnos, bli, 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 de aquí, dije, no más, y eso me hizo, porque, como hacemos los impuestos, tú sabes, pues no siempre te califican, con tus impuestos, cuando tienes negocio, me dijo el contador, tienes que incrementar tus ingresos, tú no puedes, yo, ¿cómo que no puedo comprar una casa, con lo que gano? dice, no, es que no, no enseña suficiente ingreso, por todas las deducciones, y eso, otra vez, pero esta vez, si fue por la casa, dije, yo tengo que sacar, mi familia, de aquí, no más, y me puse a trabajar, ese año, casi doble mis ingresos, entonces, cuando te quedas hasta aquí, tomas la decisión, sacas ese deseo ardiente, ahora necesitas, hacer un plan, ok, no puedes nomás decir, yo quiero, yo quiero, ok, ahora hay que ponerlo a trabajar, tienes que hacer un plan, ok, y que va a ser el plan, que vas a hacer, ok, número uno, cuál es ese deseo ardiente que tienes, ok, número dos, ya les dije, analiza, ok, perdón, perdón, número dos, cuáles son las cosas claves, que necesitas hacer para lograr esa meta, y la palabra aquí es claves, por ejemplo, si tú quieres perder peso, las cosas claves son, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, tomar agua, dos licuados, una comida, bocadilla, etc., son cosas que, claves, qué cosas tienes que hacer, y anota allí, qué tienes que dejar de hacer, no solamente es suficiente ponerle allí, dos licuados, una comida, dos snacks, tienes que poner allí, Carla Sandoval, dejar de comer doritos, dejar de comer pan dulce, no, eso no lo hago yo, ¿verdad? pero pan dulce en la noche, los doritos, eso sí, ya, ya, no más, ¿ok? Eso no solamente es porque, yo estoy tomando dos licuados, pero no nos dices que también te comiences un pozole, y una, una concha con ese licuado en la noche, ¿ok? So, qué es lo que, qué son las cosas claves, que tienes que hacer, y qué son las cosas claves, que tienes que dejar de hacer, y no te auto engañes, fíjate que tienes que dejar de hacer, que no te sirven, come on, la concha, ok, en vez en cuando, pero el pan dulce, ok, en vez en cuando, pero no deberíamos de tener, especialmente, ahorita bajo las condiciones, harina y azúcar en la casa, tenemos que cuidar nuestro sistema inmune, más que nunca ahorita, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta, que a mi esposo le hicieron unos exámenes, él tuvo COVID, ¿yo ni cuenta? Bueno, yo sí, más o menos me acuerdo cuando estaba malito, pero dice, no puedo creer que tú, tú estás bien, claro que estoy bien, ok, y en la misma casa, y a mí no me pegó, gracias a Dios tampoco a mi hijo, entonces, imagínate por qué, porque, y no, yo personalmente, creo que también no solamente es tu nutrición, que te cuida tu salud, personalmente creo, que también tiene mucho que ver con tu actitud, que si estás todo el tiempo, perdón, con miedo de que, ay, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, ay, me voy a enfermar, pues te vas a enfermar, yo no he tenido miedo, y déjame te digo, tenía un gimnasio, tenía un bootcamp, claro, con precauciones, no soy tonta, me ponía la máscara, ok, pero, nunca me enfermé, y estaba alrededor de un montón de gente, y he viajado a México, y me he regresado, y en México están más seguros que aquí, allá te ponen sanitizer, y aquí, en ningún lado, yo llevo el mío, ok, eso tiene mucho que ver con tu actitud, eso, qué vas a hacer, y qué vas a dejar de hacer, tanto como tu salud, como el negocio, por ejemplo, a lo mejor tú quieres llegar al próximo nivel, cosas claves, clientes nuevos, asociados preferentes nuevos, nuevos distribuidores, etcétera, ahora, qué vas a dejar de hacer, ver, ver las novelas, perder mi tiempo, en, no sé, ok, ahí está, número dos, número tres, so, número uno, qué deseas, número dos, qué son las cosas claves que tienes que hacer, y qué vas a dejar de hacer, número tres, plan de acciones, ponle, no acción, acciones, qué va a ser tu plan de acciones, que te va a permitir, lograr el punto número dos, por ejemplo, si tú pusiste allí, ok, mi plan, perdón, cosas claves, son clientes nuevos, como un ejemplo, nuevos distribuidores, etcétera, ahora, en la parte tres, qué son las cosas que vas a hacer, para traer los clientes nuevos, como un ejemplo, yo, apenas ahorita, le estoy entendiendo mucho las redes sociales, son una cosa, mi plan de acciones, tenemos una hora de poder, todos los días, a las doce de la tarde, en español, ok, donde hay alguien allí, nos juntamos todos en zoom, y alguien allí dice, ok, por quince minutos, vamos a postear, una historia de antes y después, listos, go, y todo el mundo está callado, y se pone a trabajar, y luego, ok, tiempo, ahora, por quince minutos, van a ir a hacer comentarios, así, ella es como la patrona, y ella nos dice qué hacer, gracias a que me he estado conectando a esas llamadas, ya llevo, desde ayer a hoy, cuatro paquetes de muestras enviados, cuando en todo el mes, cero, en dos, en una semana, cuando me puse las pilas, ya llevo cuatro paquetes, son cuatro, algo así, sí, cuatro, cuatro, ok, y ahí viene un nuevo asociado preferente, y un nuevo distribuidor, por lo que he hecho, con las horas de poder, de auto emplearme por una hora, qué otra cosa puedes hacer, qué plan de acciones, a lo mejor vas a decir, ¿sabes qué? voy a, voy a salir aquí a, a invitar a mis, a mis vecinos para mi club, es que, no tengas miedo, tú persínate, dijo Carmen Mireles el lunes, ayer, no, no sé qué día dijo, no, tú no te preocupes de las acciones de Dios, la que esta señora, por eso está casi 30 acá, ok, número cuatro, ok, ¿cuál van a ser tus planes de acciones, que te van a permitir, lograr los puntos claves, del punto número dos, ok, cuál es tu plan de acciones, ok, número cuatro, agéndalo, track it, agéndalo, y revísalo, agéndalo, y revísalo, ok, ahora, no me importa, qué agenda compres, puedes hacer una grande, como esta, esta fue mi agenda, del año pasado, una amiga me la regaló, bien chiquita, nada, del otro mundo, ok, bien chiquita la agenda, nada, nada del otro mundo, pero, desafortunadamente, y yo soy mexicana, se lo puedo decir, mucha gente, de nuestra cultura latina, no llevamos una agenda, y no, al menos, yo nunca vi a mis papás, con agendas, de que digan, a ver amor, esta semana, qué actividades tienes, de tu escuela, mi mamá, qué, no, yo tenía que trabajar, entonces, yo no me crié, con ese hábito, de agendar las cosas, claro, ellos aprendieron esto, aquí en Herbalife, ok, ya pudieron, ahora mis papás, pues sí, traen agenda, traen tantas llamadas, y todo el rollo, pero creciendo, yo nunca miré eso, entonces, hasta la fecha, confesión, me cuesta trabajo, tengo que recordarme, de agendar, anoche me iba a dormir, dije, no señorita, espérate, y agendé mi día, le mandé un mensaje a mi esposo, para cuando se despertara, porque yo tengo mucho trabajo, el día de hoy, decirle, solamente quiero comunicarte contigo, de que mi sketch es así, ta, 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 entonces, él ya sabe lo que tengo que hacer, porque como está con la cosa del brazo, pues ocupa atención, ¿verdad? Ya saben cómo son los hombres, y bueno, so, le comuniqué, pero yo estoy muy clara, qué es lo que tengo que hacer, el día de hoy, ok, so, número uno, cuál es tu deseo, el año 2021, tomar esa decisión, número dos, qué son las cosas claves, que tienes que hacer, y dejar de hacer, número tres, cuáles van a ser tus planes, de acciones, ok, para generar, lo del número dos, y número cuatro, agendarlo, y revisarlo, les voy a recomendar, que lo revisen cada domingo, piensa, cómo le hice esta semana, qué hice bien, qué tengo que mejorar, etcétera, y les voy a dar la tarea, ok, Pati me dijo que les puedo dejar tarea, a mí me gusta mucho dejar tarea, ok, yo soy así, esas chicas que me gustaba la tarea, cuando estaban en la escuela, ok, es esto, la tarea es esta, descubre tu fórmula ganadora, les voy a dar una semana, de aquí al próximo jueves, descubran su fórmula ganadora, quizás es una canción, quizás es mirar algo, quizás es traer una pulsera, quizás es un anillo, quizás son hábitos, son rituales, son rutinas, son, no sé, hay gente, yo sé, tengo una amiga, que me dijo, que cuando ella escucha música cristiana, esa la pone, le da una fuerza interior, y se enfoca, ok, yo soy Rocky, ok, pero, qué son las cosas, que te hacen a ti, sentirte en el zone, que te hacen sentir, que cuando las haces, te sientes imparable, ah, se me olvidó decirles esto, con esto concluyo, quiero que esto sea parte de todos, todos aquí en la línea, todos aquí en Texas, ojalá quien ya los pueda ver, ya que me urge, que ya nos juntemos un día, pero, les voy a recomendar, de que, parte de tu fórmula ganadora, sea, tener un grupo, de empoderamiento, qué significa eso Carla, estas llamadas, no te desconectes, cuando menos quieres ir, anota allí, cuando menos quieres ir, es cuando más tienes que estar allí, cuando menos quieres conectarte a la llamada de zoom, hoy yo no quería hacer ejercicio, me amanecí de malas, les dije, ok, pero yo sabía que era cuando más necesito sudar, cuando no tienes ganas, dices, ay, es que no tengo clientes, no me ayudo bien esta semana, pues, por más razón, tienes que estar en la llamada, porque, anota esto, cuando te va bien, pon ahí, cuando me va bien, el sistema ocupa de mí, pero cuando me va mal, yo necesito del sistema, y no hay nada más poderoso, que una comunidad, que te apoye, no seas indiferente, no creas que tú lo puedes hacer solo o sola, no lo puedes lograr, perdón, no puedes, necesitas gente, necesitas un grupo, necesitas una comunidad, y cuando tienes un grupo, una comunidad y gente alrededor de ti, que les va mejor, de una vez, déjame te digo, te vas a incomodidad, te vas a estar incómodo, vas a estar bien incómodo, pero preocúpate, cuando estés con gente, que te hacen sentir cómodo, no estoy hablando, de que te sientas incómodo, como en su presencia, por ejemplo, cuando yo estoy alrededor de Patty, me siento cómoda, porque es mi amiga, pero también me siento incómoda, porque yo veo lo que ella ha logrado, yo veo lo que ella tiene, yo veo cómo ella vive, y eso a mí me incomoda, ¿por qué? porque yo quiero eso, quiero eso y más, pero si voy con mis amigos, de que yo estoy mejor que ellos, estoy cómoda con la relación, y estoy cómoda con la situación, así nunca vas a crecer, y si tú dices, ah, es que mi coach, es que mi presidenta, o es que mi patrocinadora, me incomoda, bueno, con que no sean groseros, y que te estén diciendo, de verdad, de verdad, porque te quieren, y te estiman, y quieren lo mejor de ti, cuando te sientas incómodo, acuérdate de mis palabras, voy por buen camino, voy por buen camino, es que Dios te está diciendo, tú puedes, y te mereces mucho más, así que les deseo, el mejor año 2021, no sé cuánto tiempo tenía, pero pues ahí va, yo tengo otra llamada, así que me tengo que desconectar, pero yo puedo aquí, estar todo el día con ustedes, so, gracias Pati, por invitarme, no sé si quieras hacer unas preguntas, o algo así, pero la verdad que, yo quiero mucho, 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 mucho a Pati, a mí me encanta hablar con ella, cada vez que hablo con ella, aprendo mucho, mucho, porque es una mujer muy sabia, así que te quiero mucho Pati, ya sabes, que cualquier cosa, aquí estamos.